Cuando me enteré que Celeste había sido nominado a juego del año por allá del 2018 me volví loco Y es que mi hater interno siempre me decía Y es que como un videojuego indie puede llegar a competir con el gigante de God of War y Red Dead Redemption 2 Tras ver los primeros segundos del trailer de lanzamiento dije No hay nada extraordinario aquí Y es que piénsenlo amigos Como un juego que pesa giga y medio puede siquiera poderse comparar con un juego como Red Dead Redemption 2 Que pesa 200 gigas Definitivamente perdieron la cordura estos de los Game of War Se volvieron completamente locos Come on, es una locura Es más, los puros créditos de God of War pesan más que Celeste de seguro Y claro, ese julio de 2018 era un Shura más ingenuo e ignorante Era mi otro yo Igual que Red Dead, igual que God of War Tras luchar con todos mis demonios internos Pude comprar y terminar Celeste dos años y medio después de que salió al mercado Y después de probar este Masterpiece me gustaría darles un consejo Nunca hablemos sin fundamento, las apariencias engañan Bienvenidos a una nueva Western Review donde reseñamos juegos fuera de tiempo Pero que hemos terminado a fondo con todo el amor del mundo Tras pasar alrededor de 15 horas escalando la montaña Celeste Comprendí por qué este juego fue nominado al mejor del año Siempre he creído que un juego debe tener un excelente gameplay Una música excepcional y una historia interesante y original para ser considerado como el mejor del año Celeste simplemente sobresalen todos estos aspectos de forma magistral y simple Y digo simple porque no se necesitó una inversión millonaria y una superproducción para lograr algo fantástico La mayoría de la prensa de videojuegos ha catalogado a Celeste como un platformer en 2D A mi me gustaría hacerle más justicia a su género y etiquetarlo como un Jumping Simulator psicológico Fue una grata sorpresa descubrir un videojuego indie con una exquisita historia y narrativa El estudio canadiense Mad Max Games logra transmitir la importancia de los trastornos psicológicos en el día a día de las personas Esto se logra al fusionar estos trastornos armoniosamente con el gameplay Como psicólogo considero un excelente gesto resaltar la importancia de estos problemas tan comunes en todas las sociedades Y seamos honestos, cada vez que nos sentimos mal o tristes y no tenemos la más mínima idea del porqué Nunca de los nunca pensamos en acudir con un psicólogo Siempre pensamos en los cuates del trabajo, en mi amigo el bartender, en mi amigo Godín con carrera trunca Es más, hasta en el pinche peluquero pensamos Y yo les digo, ¿really el peluquero? ¿Really? Madeline es una joven canadiense que sufre de depresión y ataques de pánico Confundida y desesperada sobre sus sentimientos Decide escalar la misteriosa montaña celeste en búsqueda de la cima Se cree que esta montaña posee poderes misteriosos en la exteriorización del yo psicológico interno Algo así como hablar con el hijo de puta que todos llevamos adentro Ah, pinche mamador del Johnny, ya publicó su nueva foto de sus vacaciones Deja, voy a decirle que no le salió tan chida Ese comentario es políticamente incorrecto, deja voy a contestarle que es un idiota Estás bien pendejo Ah, mira, otro tweet para pedir RT es para que la familia, el negocio familiar tenga más venta Seguro es fake y solo quieren robarle a la gente Deja, pongo que es fake A lo largo de tu aventura conocerás varios personajes que te ayudarán a combatir a tus demonios A pesar de no tener actuaciones de voz La narrativa y voces balbuceantes al estilo de Animal Crossing harán que te encariñes con cada personaje Los controles en celeste son súper sencillos Solo tienes un brinco, un dash y la capacidad de escalar por supuesto Aunque eso de sencillo es entre comillas, morirás como si no hubiera mañana ¿Más que God of War? Uy, sí, fácil ¿Más que Dark Souls? Por supuesto ¿Más que Sekiro Dice Twice? Ahí te mueres de a dos Claro, es un chiste, ¿verdad? Bueno, ¿más que Battletoads o Cuphead? Ándale, más o menos lo mismo Y es que la verdadera magia del gameplay de celeste está en el timing y administración de recursos Tienes un dash que solo se recarga cuando alcances tierra firme Podrás escalar por un corto tiempo obligando a actuar rápido A lo largo de cada nivel encontrarás unos diamantes que al hacer contacto renovarán tu dash para poder utilizarlo nuevamente Y alcanzar lugares que parecían imposibles a primera vista Cada que falles en este timing y administración de tus dashes simplemente morirás ¿Cuál pinche timing? A cada rato quiero dar un salto lateral y lo da horizontal la pendejada Afortunadamente con la velocidad que mueres es con la misma que regresas al inicio de cada nivel para intentarlo de nuevo Ah, eso sí, pueden jugar celeste en prácticamente cualquier plataforma Pero hazte un favor Juégalo con tu Pro Controller y en tu tele si tienes Switch Hazle un favor a ti mismo y a tus Joy-Cons tan finos y refinados y delicados Y hablando de muertes celestes, tienes finísimo detalle de decirte cuántas veces la has cagado Desde Super Meat Boy no jugaba un videojuego con tanto reto Literal me sudaban las manos constantemente Más de una vez me quedaba sin aire al sostener la respiración en búsqueda de la precisión perfecta antes de dar un salto Y es que el diseño de niveles es simplemente un masterpiece En repetidas ocasiones quedará sorprendido y te preguntarás ¿A poco puedo llegar ahí solo con un brinco y un dash? ¡Suscríbete al canal! Si se podía Celeste cuenta con más de 100 niveles distribuidos en 8 capítulos En los que Madeline irá descubriéndose a sí misma a través de la montaña Por si fuera poco, cada capítulo cuenta con elementos platformers diferentes Dando un estilo y mecánicas únicas Por ejemplo, te toparás con plataformas que se mueven cuando ejecutas un dash O fuertes corrientes de aire que cambiarán en su totalidad la física del juego Además encontrarás algunos jefes que te acecharán y te sacarán los pelos de punta Los coleccionables no podían faltar En cada capítulo encontrarás unas presas que estarán posicionadas en lugares bastante difíciles de alcanzar Aumentando aún más el reto del juego También cada capítulo funciona como un viejo cassette Deberás buscar estos cassettes y al obtenerlos desbloquearás un lado B de cada capítulo Que aumentará drásticamente la dificultad de cada uno Y me gustaría cerrar con la música de Celeste Las melodías definitivamente llenan de vida cada capítulo Desde Hotline Miami no escuchaba la música de un videojuego indie que fuera tan inmersiva y tan chingona Celeste trata de representar la importancia de identificar tus miedos internos Entenderlos y enfrentarlos Por más que hago memoria no puedo recordar algún videojuego Cuyo objetivo sea identificar y concientizar sobre qué es la depresión Y cómo se siente sufrirla Mientras al mismo tiempo escalas y evitas obstáculos Manejando un personaje completamente en pixel art Celeste confirma que no se necesitan inversiones millonarias Para crear experiencias originales y espectaculares Es difícil ponerle un pero por más que lo he buscado Este juego nos demuestra que siempre se puede hacer muchísimo con poco Siempre y cuando sepan acomodar e integrar todos los recursos con los que se cuente Esta obra maestra debe ser un mouse en la biblioteca de cada jugador amante de los retos y buenas historias Este video fue posible gracias a las personas que ya nos apoyan en nuestra cuenta de patria Si te gustó el trabajo y están tus posibilidades apoyarnos Cualquier cantidad será muy bien recibida También te invitamos a unirte a nuestra comunidad de discord para que platiques de los juegos que más te gusten todo el tiempo Te invito a que nos sigas en twitter, en instagram y actives la campanita de notificaciones en youtube Para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido que hacemos con mucho amor y esfuerzo Yo soy Shura, me despido no sin antes recordarles que no olviden seguir jugando Nos vemos hasta muy pronto